La Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República y su Brigada Especial de Emergencia le dan la bienvenida. Le solicitamos seguir atentamente estas recomendaciones de seguridad. Usted se encuentra en el centro de eventos. Este salón tiene una capacidad para 540 personas en plenario y cuenta con cuatro salidas de emergencia, dos al frente y dos atrás. En caso de evacuación, salga del salón y diríjase a la puerta de salida de la biblioteca ubicada en la esquina suroccidental de la calle 11 con carrera quinta. El punto de encuentro es la plazoleta del Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República ubicado en la esquina nororiental de la calle 11 con carrera cuarta. Salga en calma, en orden y sin devolverse. Siga las instrucciones de los brigadistas que me indicarán la salida más cercana. Si usted se siente indispuesto, por favor ubique al brigadista más cercano que con gusto le atenderá. Recuerde apagar su celular y mantenerlo en silencio y no descuidar sus objetos personales. El Banco de la República no se hace responsable por pérdidas o robos. Le agradecemos por dar la escarapela que lo identifica como asistente a este evento. Para mayor información ingrese a www.banrocultural.org.